El graffiti es un problema continuo dentro de la ciudad de Paris, y el Departamento de Obras Públicas está respondiendo activamente a las llamadas para eliminar el graffiti en la vía pública. Por favor ayude a mantener nuestra ciudad limpia de graffiti. Entonces, ¿qué haces si ves a alguien etiquetando? No confrontes. Comuníquese con el Departamento del Sheriff de Paris al 1-800-950-2444. ¿Qué hace cuando se encuentra con una área que ha sido etiquetada? Informe la línea directa de graffiti de la ciudad de Paris al 951-435-7215, que es supervisada por el personal de Obras Públicas. Puede permanecer anónimo cuando llame para denunciar un graffiti, pero proporciona la mayor cantidad de información posible, incluida la ubicación o la dirección del graffiti. La ciudad de Paris es donde muchos de nosotros vivimos, trabajamos y jugamos. No permitamos que los grafitis degradan el embellecimiento de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!